¿Cómo llega Charlie García al concierto de Amnistía Internacional? Me preguntaron si quería, primero, y dije claro que sí. Una semana antes dijeron que no, que no querían local artists, que no querían artistas locales, y que en vez de media hora podía tocar dos temas, bueno, todo malo. Yo le podía haber ofendido, digo, oh, no me dejan tocar, tengo que tocar, ¿por qué Bruce Spinks? y voy a tocar con todo eso y yo con un micrófono solo. No problem, dije, salí a tocar con, no sé, tres micrófonos todavía en el escenario. Pero lo que hay detrás de eso es que conocí gente alucinante. ¡Oh! ¡Párense! ¡Nuncie! ¡Nunca deje nada por hacer! ¡Vivo! ¡Yeah! ¡Nuncie! 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 se dio cuenta enseguida, Sting se dio cuenta pero había algunos que no se daban cuenta que eran los derechos humanos y creo que es una buena causa